Hola si, yo de nuevo, les hago esta nueva pequeña introducción para decirles que si no vieron mis videos anteriores se los voy a dejar a todos en la caja de la descripción, todos los links para que vayan a verlos, les den me gusta porque supongo que a todos les gustaron, ah no, bueno, este video es una continuación, así que vayan a verlos primero y lo dejo con el nuevo video, en 3, 2, 1 Hola, este video no estaba en mis planes, no estaba, este, planeado, estoy yendo solo al shopping hay un shopping, bueno, no les conté donde estoy, bueno, estoy acá en el Sheraton de Córdoba bueno, saben que mejor no, mejor que grabo un poquito acá y les explico mejor por qué estoy acá y qué mierda hago acá, y me estoy volviendo al hotel me estoy empezando a preocupar porque no estaría encontrando el trípode en mi valija y no sé si lo trajeron, si no lo guardaron, si, ah, y el trípode arranco los motores bueno, que onda veros, soy Juan y bienvenidos a mi canal se deben estar preguntando, ¿qué carajo hago en el Sheraton de Córdoba? bueno, todo tiene una respuesta teniendo cuenta que sigo con la misma ropa del viaje, ni siquiera me bañé, ni siquiera me cambié, no hice nada acá porque ven, YouTube es importante, yo tengo que hacer este video y recién bañarme, así que cuando llegamos a Córdoba, el vuelo era a las 5 y media, 6 por ahí y cuando fuimos a, bueno, no, antes una chica que trabajaba ahí en el Salón VIP nos dijo que preguntó, ah, bueno primero se la dejó a llover y segundo, la chica fue a decirnos que vayamos a averiguar por nuestra aerolínea porque el aeropuerto estaba cerrado entonces no llegaban vuelos y no salían tampoco pregunto de nuevo, ¿cómo llegamos acá? la aerolínea nos pagó el hotel eso tengo que admitir que la empresa se portó muy bien, porque no es que nos mandó a un hotel cualquiera, nos mandó al Sheraton que supongo que debe ser de los mejores hoteles de acá de Córdoba entonces, y bueno, acá terminamos el Sheraton entonces eso es todo, básicamente lo que nos pasó dejando de lado las valijas en el piso todo desordenado, las camas y eso también le voy a hacer un pequeño room tour todo empieza acá en la puerta fuck no, uy, miren si se me cerraba la conchita acá a la derecha nuestra sí, a la derecha está en la puerta del baño y a la izquierda la puerta del armario en el armario te dan una bata y una bolsa la cajita fuerte y acá, ah, no hay nada es una sola puerta acá te dan las cosas del privo bar y acá está el heladerito pero está caro, así que mejor no y una heladerita con ahhh, Fernet bye señor, adiós acá hay un espejo para que me vean a mí acá abrimos uy acá abrimos la puerta del baño otro espejo bueno, basta ah, un bidet no saben lo que extrañé este bidet está el espejo la ducha la ducha sí, eso sí es enorme es solo que yo le podría haber puesto un hidromasaje no vendría mal no se conformaba con nada sobre que estaba gratis el tipo acá en el hotel el tocador miren ese espejito ese espejote es enorme se prende luz no prende les voy a mostrar el de la pieza de mi mamá y de mi papá vamos al cuarto de mi mamá esto es lo que no prendía en mi cuarto tipo acá tiene un cosito bueno acá hay un sillón una tele una lámpara otro cuadro otra lámpara del sillón las dos camas de mi hermano y mía y esta es la vista de uy, mira otro espejo y esa es la vista que tenemos de la ciudad de Córdoba los pollos bueno, no voy a poder disfrutarlo mucho la pileta el gimnasio igual, el gimnasio no iba a ir ni en pedo la pileta nada más porque mañana nos vamos a la mañana entonces voy a grabar cuando vayamos a comer y después hago unas tomas cinematográficas del hotel cosa que capaz que me invite en otra vuelta de un seratón bueno, me acuerdo que cuando estaba en el shopping mi mamá me dijo anda bañándote para que vayamos a comer mientras va a bañarme tanto youtuber a comer nomás yendo no estaría sabiendo para qué lado se va a comer caminando todo el hotel al tachetera ay no, por acá no es bueno, ya lo encontré un ratito con la compu viendo boludeces en youtube o boludeces en mercado libre cualquiera de las dos, ¿vale? buen día son las 8 y media de la mañana son las 8 y media de la mañana bueno hola estamos en el aeropuerto de córdoba les voy a contar lo siguiente resulta que nos volvieron a cancelar el vuelo porque no por lluvia sino porque esta vez había neblina acá en el shareton un calor tanto tiempo volvimos esta pantallita este era nuestro vuelo a aeroparque y está cancelado y ahora estoy esperándolos porque en teoría vamos a salir a caminar por córdoba y bueno y mañana nos vamos a la tarde en el vuelo de la tarde de turma no se escucha nada suscríbete a juan y gramajo mejor me voy a buscar en google y miras el canal vamos a suscribirnos al 50 fue que pasan un poquito de spam me enviaron mis vídeos sacadito va para adivinen que si no grabe nada bueno no hay mucho para contar me voy a bajar a estacionar toda esta parte yo no había venido recién me estoy dando cuenta que le voy a hacer un pequeño tour por el hotel por la parte de abajo pero mucho tiempo en el fin de chile ya me estoy estresando creo que hay un salón para niños para fiestas no sé qué carajo bueno un salón para niños el hotel es enorme para guardar digamos los blockers hay gente en serio acá son duchas para ducharse hay dos porque aquí está otro de madre no es que no me guste sino que soy re inquieto entonces no aguanto mucho tiempo haciendo nada si estuve 10 minutos más o menos como mi salón está arreglado no lo voy a poder meter al agua me volvió a bañar comimos e hicimos ya las valijas hasta acá es el vídeo de hoy espero que les haya gustado suscríbanse denle me gusta y danme en mis redes sociales que les voy a dejar en la descripción gracias a Aerolíneas Argentinas si me quieren traer otra vuelta o si me quieren llevar a algún lado no tengo problema bye bye